Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que nos vea la gente a través de las redes sociales. Nuevamente, aquí está su servidor, Manny Galvez. Hoy estoy con la invitada, digamos, muy importante para la campaña, en este caso, del Partido Demócrata de Biden, Kuntili. ¿Cómo está usted? Bien, gracias, aquí. Pasarlo en las últimas de la campaña. ¿Y tú qué tal? Muy bien, gracias a Dios. La verdad, yo creo que, pues, como muchos latinos y latinas en Estados Unidos, y especialmente en Ayahuasca, creo que estamos motivados. Queremos salir a votar, pues, si lo hacemos de manera temprana, y si no, pues, ahora sí que en menos de una semana, el martes. Pero, bueno, hoy usted es la invitada y yo quiero, pues, aprovechar. Usted, pues, tiene la experiencia, ha trabajado, está trabajando muy de cerca en esta campaña. Y la primera pregunta que yo quisiera hacerle, ¿cómo usted siente que está, en este caso, en los ánimos, digamos, las tendencias dentro de la comunidad latina respecto a Biden? Pues, mira, estamos viendo un entusiasmo increíble alrededor del país. Realmente, los números de la cantidad de latinos, de gente que está saliendo a votar temprano, que ha mandado ya sus boletas por correo, son unos números extraordinarios. Entonces, estamos rompiendo barreras desde ya, los latinos en esta elección. Pero, obviamente, hay tanto en juego que no es suficiente todavía. Nos quedan varios días antes de la elección. Yo sé que en Iowa ustedes empezaron a poder votar temprano desde principios de octubre y tienen hasta el 2 de noviembre para poder votar temprano. Y también pueden registrarse para votar y votar en persona el mismo día de las elecciones. Entonces, creo que lo más importante ahorita y nuestro mensaje más grande es recordarle a la gente, aquellos que no han votado, que todavía lo pueden hacer. Votar este año es fácil, es conveniente, hay muchas maneras de hacerlo. Y aunque sea votar en persona el día de las elecciones, se puede hacer de manera segura. Obviamente, con tu mascarilla, con tu gel, practicando distancia. Pero se puede hacer. Y dado todo lo que está en juego, tenemos que hacerlo. Usted hace algo, termina su comentario con una frase bien importante. Con todo lo que está en juego. Para los latinos y latinas, ¿qué significa? ¿Qué es lo que está en juego? Bueno, empecemos por el hecho de que no podemos darnos el lujo de tener otros cuatro años de Donald Trump. Este es un hombre que, bueno, conocemos la historia. Empezó su campaña de una manera denigrante hacia los latinos, hacia los mexicanos en específico, pero fue algo que fue un comentario pues dirigido a todos. Y hemos visto cómo durante los cuatro años de su administración, las cosas que han pasado, incluso las mismas pólizas que han pasado y que ellos han empujado, no han sido cosas que nos benefician a los latinos, de que benefician a las familias trabajadoras, sino que realmente benefician a las corporaciones grandes y a las personas con dinero. Necesitamos a una administración que realmente esté trabajando por y para la gente, como debe de ser. Y esta administración no lo ha hecho. Hemos visto con, bueno, eso fue con la ley de impuestos. Vimos que eso no fue algo que nos benefició a nosotros. Lo vemos con los ataques a la ley del cuidado de salud que siguen hasta el día de hoy. La Corte Suprema va a escuchar un caso en las próximas semanas que es un caso determinante sobre si los seguros van a seguir cubriendo las condiciones preexistentes. Eso para los latinos es algo enorme. Imagínate cuántos no tenemos ya sea asma, sean situaciones cardíacas, sea pues muchas diferentes condiciones médicas que nos pondría en riesgo si dejan de cubrirlas. Y pues bueno, también veamos con la pandemia. Esta no es una elección normal, no ha sido un año normal. Y es por el hecho de que esta administración sabía en enero, en febrero, que este era un virus letal. Y en lugar de ser honestos con nosotros, decirnos señores, esto es serio, esto es lo que deben hacer. El presidente hizo actuar como que esto no era algo importante. Incluso cuántas veces no le dijo a la gente que no usaran mascarilla. Y lo seguimos viendo hasta el día de hoy. Incluso después de que tuvo el virus, el mismo. Sigue impulsando estos rallies enormes con el montón de gente que no tiene tapabocas. Y que después vemos estos estados donde los casos se están subiendo. Ese, como el mismo vicepresidente Biden ha dicho, es es criminal. Entonces necesitamos un cambio de liderazgo. Sí, no, definitivamente el cambio de liderazgo es... Podemos darnos el lujo de otros cuatro... No tiene razón. Perdón que interrumpa, porque sí quiero hacer aquí, por ejemplo, un hincapié. Estaba mencionando como que los puntos claves, ¿no? La cuestión de la salud, la cuestión de la pandemia, cómo es que se ha abordado, la cuestión de cómo pues el presidente actual se ha dirigido hacia las minorías, en específico también a los latinos, cómo nos ha afectado, cómo nos afectaría, digamos, el sistema de salud. Necesitamos un cambio todavía, mejorar el sistema de salud. Y yo le quisiera... Creo que no es como que solamente como redundar, así como que darle la vuelta. Yo creo que estaba yo viendo los números esta mañana y creo que dentro de la comunidad latina, pues la diferencia entre la gente que va a votar por el presidente, por Trump o por Biden, pues es mucha. O sea, qué bueno que muchos están optando por Biden en Kamala Harris, pero también hay un sector, me llama la atención, muy grande todavía de latinos y latinas que están indecisos. Para ese tipo de latinos y latinas, ¿qué les podemos decir específicamente a ellos? El contraste entre los dos candidatos no podría ser más claro. Ya hablamos sobre lo que ha sido los cuatro años con Trump. Lo que Joe Biden y Kamala Harris están ofreciendo es no solo un regreso al respeto y a la dignidad, que es algo que necesitamos en este país, sino el poder lidiar con todas estas crisis que estamos viviendo. La crisis moral, de la que ya hablamos, la crisis económica, que envuelve sacarnos de esta pandemia. El poder asegurarse que nuestras pequeñas empresas tengan los fondos necesarios para poder sobrevivir. que las familias trabajadoras vean otro cheque, otro estímulo, como vimos al principio, y que costó poder llegar a la administración a que siquiera aceptara eso. Podrían haber pasado otra ley ahora en el Congreso, otro estímulo para poder ayudar a las familias trabajadoras más. Sin embargo, no lo han hecho, pero tiempo para otras cosas han terminado. El vicepresidente Biden ha dejado claro que estas son prioridades, que él va a lidiar con la pandemia, que va a escuchar a los científicos y que va a dejar que ellos guíen las decisiones que él tome y que esto nos ayude realmente a sacar a nuestro país adelante, que podamos regresar a los niños a las escuelas, pero de manera segura, no como padres teniendo que preocuparnos sobre si le va a dar o no le va a dar el COVID a nuestro niño o a nuestra niña, que podamos ir a trabajar sin tener esa incertidumbre de lo mismo para nosotros y si vamos a llevar de vuelta el virus a nuestros hogares y a nuestras familias. Entonces, el contraste no podría ser más claro. Estás viendo, esto es un blanco y negro. Acá esto es una decisión para muchos, dada la situación con este virus, realmente debido a muerte. Hemos visto ya más de 200 mil casos en Estados Unidos, más de 45 mil latinos que han muerto. Sí, las vidas de nuestra gente dependen de eso. Sí, totalmente de acuerdo, porque en este caso también es muy importante el tratar de hablar de lo que está sucediendo o de lo que puede continuar sucediendo con la comunidad latina. Y en esta misma lógica, voy a hablar de todas estas personas que aún como que tienen su voto indeciso. Yo escucho, y le quiero comentar y saber qué es lo que usted piensa, qué es lo que usted nos puede decir para la gente aquí en Iowa. Una, la cuestión, por ejemplo, de los derechos de las mujeres. Y otra, es más que obvio que mucha, mucha gente aún tiene relación con sus países en México, Centroamérica. Entonces, yo he escuchado que muchos, muchos medios, de una manera muy engañosa, dicen, no, es que hay que votar por Trump, porque Trump va a dejar libre a México, va a dejar, como que no se va a meter con los países latinoamericanos. Pero es como engañoso en mi punto de vista. Pero yo no sé, por ejemplo, esta, la cuestión de los derechos de las mujeres, es como que yo escucho cuál es la opinión, digamos, cuál es la posición de Biden en Kamala Harris, y cuál es la posición de, digamos, de ellos respecto a Latinoamérica. Pues mira, con Latinoamérica, empecemos por ahí. La actitud de Donald Trump hacia México y hacia Latinoamérica no ha sido algo que nos beneficie. De hecho, los Estados Unidos como país hemos perdido nuestra estatura, nuestro lugar en el mundo, gracias a la manera en la que esta administración maneja los asuntos exteriores. La mayoría de administraciones, sean demócratas o republicanas, han lidiado con nuestras relaciones exteriores de una manera multilateral. Eso quiere decir que hacemos las cosas juntos. Hasta cierto punto hacemos convenios, lidiamos con diferentes partes del mundo de manera estratégica y con amigos, con otros países amigos que nos ayudan a asegurar el beneficio de todos, el bienestar de todos, la seguridad de todos. Es por eso que estamos en NATO, es por eso que estamos involucrados en muchas cosas. Este presidente cree que él solo lo puede todo. Lo dijo él mismo cuando estaba en campaña, y esa ha sido la manera en la que él aborda no solo nuestra situación doméstica, sino las relaciones exteriores, yo solo lo puedo todo. Realmente es una mentalidad muy autoritaria y muy específica. Entonces, él lo que ha hecho con México, lo que ha hecho con Centroamérica, es tratar de doblarles el brazo para decir, si ustedes no hacen esto, yo no hago lo otro. Esa no es una manera de relacionarnos con nuestros países amigos, con los países con los que tenemos las tasas más altas de importación y de exportación, por ejemplo, México, que es uno de nuestros partners en la región, mucho más grande en este sentido. Entonces, realmente la situación en nuestros países no mejora teniendo a Trump. Al contrario, desestabiliza la región mucho más. Mira, incluso con inmigración, cuántos miles de inmigrantes están en este momento en la frontera con México, viviendo realmente en campamentos, en carpas, porque este presidente destruyó nuestro sistema de asilo y porque cree que estas personas no tienen valor. Eso desestabiliza a la región, aparte de la crisis humana y la crisis de derechos humanos, que esto significa. Si hablamos de la situación económica y de la estabilidad en la región, esto no lo ayuda, al contrario, empeora las cosas. Entonces, no, este presidente no sería bueno, no es bueno, no ha sido bueno para estas relaciones con Latinoamérica. A cambio, el vicepresidente Biden estuvo en esta situación por ocho años y por muchos años más cuando estuvo en el Senado. Él ha trabajado con los líderes de Estado de diferentes países en Latinoamérica y alrededor del mundo y lo ha hecho de una manera pacífica, de una manera tranquila, en la que se puede tener una relación buena con los líderes de Estado de diferentes países y se puede dialogar y encontrar diferentes acuerdos, como hablábamos antes, para encontrar el beneficio de los diferentes países. Entonces, esta fue la manera en la que él logró el acuerdo para darle mucha ayuda a Centroamérica, para que Centroamérica pudiera tener campañas, diciéndole a nuestra gente, por favor, no hagan el viaje porque es un viaje peligroso al norte. En lugar, si tienen un caso para asilo, apliquen acá. Hemos abierto estas oficinas para que puedan aplicar dentro del país y poder tener los resultados acá, en lugar de tener que agarrar camino con sus niños. Entonces, ese es el tipo de trabajo que se requiere de un verdadero líder que va a ayudar a Latinoamérica. Y en cuestión del tema de los derechos de las mujeres, yo creo que se ha malinterpretado mucho lo que la postura del vicepresidente Biden realmente es. El vicepresidente Biden, primero que todo, es un hombre de familia, es un hombre de fe, es un buen hombre, es un hombre de bien. Esa es la persona que él es, quien él siempre ha sido y quien siempre será. La postura del vicepresidente Biden simplemente es que el gobierno no tiene el derecho de decirle a una persona qué es lo que debe hacer en una situación como esta. Esa es la postura. No quiere decir que él esté a favor o en contra de la decisión de esa mujer, sino que simplemente cree que esa mujer tiene la decisión, tiene el poder de poder tomar esa decisión ella misma y que el gobierno no tiene por qué meterse en un asunto que es tan personal y que es entre una mujer, su pareja, su doctor, su dios, pero no entre ella y el gobierno. Entonces existe una diferencia muy grande entre como los republicanos quieren presentar la postura del vicepresidente Biden y donde él realmente está. Exacto. Bueno, creo que a mí, creo que y espero que para la mayoría de las personas que nos están escuchando o viendo, creo que fue muy claro las dos explicaciones, las relaciones con Latinoamérica, con las mujeres. Y bueno, yo hice esta pregunta a Latinoamérica porque pues usted sabe, a pesar, podemos estar 10, 15, 20 años y las relaciones que aún tenemos, nuestros lazos con nuestros países de origen es muy fuerte. Entonces, de ahí la, digamos, la importancia y la relevancia. Pero pues finalmente yo le quisiera pues preguntar algún mensaje final, sobre todo también otro detalle, ¿no? El hecho de que muchas veces en nuestras familias somos familias divididas, que a lo mejor el papá sí puede votar, pero la esposa no, o la mamá no puede, pero a lo mejor el hijo o la hija sí puede. Entonces, ese tema, ¿cómo es que nosotros podemos involucrarnos y sobre todo que los jóvenes voten? Porque son los que, es que mis papás no pueden votar. Entonces, los papás se sienten intimidados por todo el ambiente que hay, ¿no? Entonces, ¿qué se les puede decir a los jóvenes que están en esas familias? Bueno, yo creo que en general, bueno, para los jóvenes en específico, pues es nuestra responsabilidad no solo votar por nosotros, sino votar por nuestras familias y ayudar a nuestras familias a que si necesitan ayuda sobre cómo registrarse, cómo votar, el poder ayudarlos a hacerlo, aquellos que pueden. Como tú bien dices, también vemos muchos de nosotros que venimos de familias mixtas cuando se trata de estatus migratorio. Y en esas situaciones todavía es más importante que seamos la voz de nuestros familiares y amigos que no pueden ejercer su derecho al voto. Y que nosotros no demos por sentado y nos quedemos al lado cuando se trata de votar, porque tenemos un derecho que muchos de nuestros seres queridos no tienen. Entonces, el futuro de ellos está en nuestras manos también. Entonces, primero que todo, creo que eso es importante mencionar, esa responsabilidad. Pero aparte de eso, mira, los latinos tenemos la posibilidad de hacer la diferencia en esta elección. ¿Quién gane la presidencia? ¿Quién sea el próximo que esté en la Casa Blanca, que nos saque de esta pandemia, que tome las decisiones sobre nuestra democracia? Todo esto depende de nosotros. Los latinos somos una población que está creciendo en el país en números enormes. Y en Iowa incluso lo hemos visto. Oh, sí. Cómo esto ha cambiado y cómo la población ha crecido. Entonces, hemos visto el poder que nuestros votos pueden tener en el pasado. Y en este caso es todavía más crítico que salgamos a votar, que hagamos que se escuchen nuestras voces y que le pidamos cuentas a nuestros oficiales electos. Es lo más importante que podemos hacer en este momento. Para nosotros mismos, para nuestras familias y para nuestras comunidades. Porque no vivimos solos en una isla. Dependemos del bienestar de unos del bienestar de otros. Y esa solidaridad también se extiende cuando se trata del voto. Exacto. Totalmente de acuerdo con usted. Pues yo creo que ya abordamos como que algunos puntos que no había tratado con otras personas que he tenido la oportunidad de compartir y que la gente en Iowa, como les digo, para mí sí es importante porque en Iowa todavía somos, digamos, una comunidad latina de primera y segunda generación. Y por eso el uso del español para mí es muy importante aquí en Iowa. Y pues muchas gracias por su espacio. Sé que está muy ocupada ahorita con la campaña, pero pues yo le agradezco que haya tomado estos minutos para hablar con los latinos y latinas de Iowa. Y pues muchas gracias y pues esperemos que el martes en la noche pues estemos hablando de que el país cambió. Sí, que estemos celebrando una victoria. Y una última cosa te quería decir, porque mencionaste algo importante, que es que en Iowa muchos de la comunidad latina son primera o segunda generación de inmigrantes. Sí. Yo soy primera generación de inmigrantes. Sabemos muchos en todos lados, ¿verdad? Pero creo que es importante darnos cuenta que lo que está en juego realmente es ese sueño americano que nuestros padres tuvieron para nosotros y si eso va a existir para las generaciones del día de mañana. Sí. Las amenazas a nuestra democracia bajo esta administración no son un juego. Si nosotros destruimos eso, destruimos la posibilidad de poder tener realmente un país libre y democrático para las generaciones que vienen y que puedan ellos vivir el sueño americano que nosotros estamos viviendo o para el que todavía aspiramos. Entonces, eso creo que es muy importante tenerlo en mente. Y lo último que te iba a decir es que para aquellos que todavía están buscando información sobre cómo votar, dónde votar, dónde registrarse, sepan que pueden ir a voyavotar.com y ahí pueden encontrar, pues buscar el estado de Iowa para encontrar la información de dónde pueden ir a votar, cómo registrarse, que necesitan llevar y que recuerden que todavía pueden votar temprano hasta el 2 de octubre, hasta el 2 de noviembre, perdón, que pueden registrarse y votar el mismo 3 de noviembre en persona. Así que, por favor, no nos quedemos a un lado. Esta elección es importante que nos presentemos y que hagamos que se escuche nuestra voz. Claro, me quedo con eso. Hagamos que se escuche nuestra voz. Pues, muchas gracias. Y estamos en comunicación. Y ahora, como le digo, esperemos que este 3 de noviembre estemos celebrando que pudimos hacer un cambio en nuestra nación. Sí, me parece. Ok, gracias. 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 Gracias.